La señora rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, doctora Carolina Escoto, procede a hacer entrega del escritor Eduardo Galeano del diploma que lo acredita como doctor honor y causa de esta universidad. Es una figura para mi generación muy importante, nos marcó mucho con su libro Las venas abiertas a América Latina y su paso también como director de la revista Crisis, porque ahí nos olvidamos de ese dato, que no es un hecho menor dentro del panorama de esos años en Argentina, no solamente en Argentina, sino en América Latina, porque si yo estaba en la reflexión, ¿qué hubiera dicho él con este encuentro de Obama con Castro? El amor por el fútbol es algo que atraía muchísimo. Él tenía un amor por el fútbol, creo que ha sido un jugador frustrado, el que quería ser jugador de fútbol, parece que cuando era niño, pero bueno, se dedicó a la literatura y lo bien que hizo al darnos esa imagen de este continente tan apasionante y tan dolido. En aquella oportunidad, en el año 2008, el Club Atlético Belgrano, por iniciativa de estudiantes universitarios, le hace entrega a Eduardo Galeano de un reconocimiento y la membresía del Club Atlético Belgrano. Por todos es conocido que el escritor profesaba un gran amor por el fútbol, tal como quedó plasmado en el libro El fútbol a sol y sombra. Es una cosa que me da mucha alegría y sigo creyendo, como escribí alguna vez, que no me equivoqué cuando elegí mi profesión, no de escritor, sino de mendigo del buen fútbol. Yo soy un mendigo del buen fútbol, que ando por las canchas del mundo, sombrero en mano, suplicando una linda jugadita por amor de Dios. Usted escribió que soñando juega muy bien al fútbol. Sí, sí, en la noche soy mejor, soy como peledona, la mezcla perfecta de Pelé y Maradona, pero solo de noche. De día, un pata de palo, una vergüenza de mi país, una cosa espantosa.